Si yo te pa' duro para tener sexo, todo te pa' duro para hacer el caro beso Si tu hijo no fuese ganeado, bueno amigo, hacerse cargo Si no me hagas el amor, si no me hagas el amor, si no me hagas el amor Si no me hagas el amor, si no me hagas el amor, si no me hagas el amor Si no me hagas el amor, si no me hagas el amor Si tampoco digo que dejes existir, yo lo digo que no es sufriré a vivir Si una violada queda amenazada, en ese caso es quien la perjudica Si no me hagas el amor, si no me hagas el amor, si no me hagas el amor Si Si Gracias por ver el video.